Como ríe, todos enamorados, alegres y encantados. Como ríe, mi adorada, pensando estoy en ella, recuerdo la llamada cuando, cuando le dije así, yo sé que tú me quieres y yo también te adoro. Eres la implicación de mi dulce canción. Y aunque estamos distantes, tu voz acallaría aquí en mi corazón. Música 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 Como ríe, todos enamorados, alegres y encantados. Música 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 Muchas gracias.